¿Qué es la pared de la Vigil? Cuando yo empecé a ver por Facebook que la estaban reparando entre las mismas personas de la Vigil, que la estaban levantando y pintaban me encantó, me encantó y me quería sumar a lo mismo estar ahí en ese lugar pintando las paredes las aberturas que se volviera de nuevo abrir de nuevo la vejiga el viento trae una copla recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré poder ser parte de esta reconstrucción bueno, primero que se haya devuelto una parte de lo que fue vigila al menos lo que tenía la provincia y poder estar trabajando en este momento acá no hay otro lugar en el que me sienta más feliz que en este en medio del temporal del norte el frío mataba se hizo dura la piel el terror fue la ley bueno, empezamos a venir a entrenar acá pero no era lo que era ahora antes, no sé nosotros mismos teníamos que hacer la limpieza así, todo el hall de la entrada nosotros lo limpiamos para entrenar así, era otra cosa pero bueno, nosotros, yo puedo decir que vimos crecer a la vigila así, desde cero y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo inevitable ausencia y no me saqué el anillo ni el cielo, la cruz del sur ni mi titilar de grillo que por la noche canta porque extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo si puedo me molas horas el mezcladito me enciende la emoción es orgullo el sentimiento es orgullo porque está muy piola formar parte de esta reconstrucción que tiene que ver con un ámbito muy específico que es la cultura que es la educación que es la inclusión que es lo popular y me pongo loco fantaseo con el mar de irme nadando de volverte a tocar y me pongo banco manos de inutilidad de que haya mi sangre y hoy me tengo que inventar si soy Argentina si soy Argentina si soy Argentina si soy Argentina y me pongo loco de Dios como también alguien y me pongo loco y me pongo loco y me pongo loco y me pongo loco que siento y me pongo loco pharmacy ¡Suscríbete al canal!